Llevo en mi senda sembrada de abroz Aquel recuerdo que no morirá Llevo en mi pecho sangrando una herida Tu cruel falsía que me matará Juraste amarme fingiste quererme Y yo te amaba con adoración Un día te fuiste y en mi triste vida Dejaste penas y desolación Música Ahora solo en mis noches Cuando sueño con tu amor Veo tu imagen traidora Y me despierta el dolor Mas si algún día te ves abatida Si un desengaño te hace llorar Ven a buscarme y cura la herida Que tus pesares podré consolar